¡Hola! Y nada, miren lo que inventé Aquí están todas Las peticiones que me han hecho Entonces yo las escribí en un papel Las puse aquí Yo estoy grabando todas las Todas las Todas las ¿Cómo se llama esto? Todas las peticiones Pero las voy a subir En el orden que yo las saque aquí Mira, las tengo aquí Miren como estoy dedicándome a ustedes Y también Las tengo aquí Todas, todas, todas Todas las Request que me han hecho Y prometo subírselas todas Pero nada Les quiero decir eso Tengo esta base puesta en el día de hoy Me encanta esta base Esta es la base No es una base Les sigo diciendo base Chicas, no sé por qué Pero es que yo la utilizo como base Porque lo uso al día a día Cuando me siento como ponerme maquillaje Este Es súper liviana Me encanta El polvo es una delicia Súper económica La pueden conseguir en cualquier Lugar Y nada La voy a dejar con el paso a paso De como Me transformó el rostro Creo La veo Las quiero El tono que yo soy En esta base Es el 02 Medium Y también En el polvo Soy el 01 Naturally Beige Bueno y esta base La voy a estar aplicando Con Ay caramba Tengo un pequeño Revolu La vamos a estar aplicando Con Con esta brocha Así Medio Bueno Creo que das Ennove Con esta brocha ¿Qué les puedo decir? Esta base es bastante liviana No es una base, es una BB Cream No sé por qué les sigo diciendo Bases, será porque la uso yo como base En lo personal a mí no me gusta Estar en el día a día Con maquillaje Bastante pesado Ahora que es verano, básicamente No me gusta Andar así No cubre tanto Pero Gracias a Dios Yo no tengo tantas imperfecciones Que yo tenga que Que cubrir Perdón Este Se difumina bien Este Para mí tiene La cobertura suficiente A El polvo El polvo Es mucho mejor Que el de Que el de Wet n Wild Ustedes saben que Wet n Wild Es mi base favorita Voy a mostrarle por si acaso No se re hueidan Es mi base favorita Todos los veranos la utilizo Es bastante liviana Anyway El review de esto Es de la New York Color Pero esa es la base favorita Y cuando yo digo Que algo supera Algo que es favorito mío Pues Es mucho Porque yo cuando me Cuando me gusta algo Este I stick to that Pero nada Miren No sé No se supone que uno sopla Los maquillajes Pero como es mía Pero Es Suavecito Miren Suavecito Se siente como Se siente como Como les puedo decir Como si fuera cremoso Miren Bastante cremosito Se difumina Bastante bien La base es igual Algo que No dije Pero esta Esta BB Cream Promete 5 cosas Dice que son 5 en 1 Y Intentáneamente Matificante No creo que sea Matificante Si aplicas el polvo Si es matificante Es mate Bueno Como les dije Esto Promete Este Cobertura Instantánea Matificante Minimiza la apariencia De los poros Y de las líneas Embellece Embellece La piel Y la pone suave Minimiza las apariencias De las imperfecciones En la piel Y te da Una iluminación En el tono De que es Healthy Sana Y Flawless Complexion Que no se Decirle eso En español A mi De por si Ninguno de estos productos Cuestan más de 5 dólares De verdad Que es un Que suelve No tiene Mucha cobertura Pero te da La cobertura Suficiente Como para un día a día Es bastante conveniente A mi Por lo personal Me gusta Si la volvería a comprar Embellece No tiene ningún Tipo de olor Ninguna de las dos Cosas Esto trae Una onza Y esto Trae .33 Que yo creo que es lo normal Que trae cada polvo De farmacia Pero si Este producto Lo pueden conseguir En cualquier sitio Que vendan maquillaje Y pues si Espero que Les haya ayudado Yo voy a tratar A ver si puedo Grabarle durante el día Como que el progreso No se oxida En lo absoluto Que es lo que me gusta Así como te lo aplica Así se queda Dura bastante tiempo No la he utilizado Así en pleno sol En pleno aire Afuera Así Por mucho tiempo Pero El tiempo que he estado Con ella afuera Me ha gustado Me ha trabajado Y en realidad A mi me gusta mucho Se las recomiendo A todas las que estén interesadas O estén pendientes Como que a comprarla Y eso Y pues nada Las espero ver En un próximo video Espero que el video Haya sido de eso Le agrado Y que les haya ayudado En alguna duda Que tengan Sobre esa base Y pues nada Las voy a ver En un próximo video Bye